... Estamos ahora junto al capitán en el día de hoy de la Extremadura, Gio Zarfino, el jugador uruguayo que ha completado unos buenos minutos en el Extremadura. Gio, buenas noches. Buenas noches. Sensación agridulce, dulce por el buen partido, sobre todo la segunda mitad realizada por el equipo, y agria por la sensación de que todavía cuesta trabajo hacer gol, y eso hoy nos ha privado de llevarnos aquí algo positivo. La verdad que sí, hicimos un buen partido, prácticamente que lo tuvimos entre las cuerdas a un gran rival como es el Zaragoza, pero bueno, si no finalizamos con gol las situaciones que tuvimos, pasan estas cosas contra un gran rival, que llegan y te terminan convirtiendo y ya te cambia el partido, pero nos quedamos con buenas sensaciones, obvio que la derrota te toca porque a nadie le gusta perder, queremos ganar siempre, pero bueno, no hay tiempo para lamentarse porque ya tenemos un partido de juego y que tenemos que afrontar de la mejor manera. Nos acaba de decir el míster en sala de prensa, Gio, que le preocuparía el hecho de que el equipo no generara ocasiones. Hoy ha sido un partido de muchísimas ocasiones, lo que nos ha faltado ha sido acierto, ¿no? Tal cual, generamos muchas ocasiones, pero nos faltó la acierta. Si concretamos las ocasiones que tenemos, yo creo que iba a ser un resultado abultado para nosotros, pero bueno, la realidad es que perdimos, tenemos que corregir, y si tenés situaciones tenemos que convertir para lograr ganar, que es lo que venimos a hacer nosotros. Hoy se ha jincado nuevamente la rodilla en tierra, pero hay que levantarse. El próximo jueves a las 7 hay una nueva rivalidad, un nuevo partido para revertir esta situación, ¿no? No hay lamento, no hay pena, sí corregir en base a los errores que tuvimos y tratar de ser positivo y enfocarnos en todo lo mejor que hicimos hoy para el partido que viene y los errores que tuvimos, no volver a cometerlo y poder hacer un buen partido, poder llevarnos resultados, que es una victoria que la verdad que la necesitamos. Gio, una voz autorizada dentro del vestuario como tú, un peso pesado dentro de la Extremadura como Gio Zarfino, ¿qué mensaje le manda en estos momentos a la afición de la Extremadura? No, que sigan apoyando como siempre, que el equipo está fuerte, con ganas, que eso lo vemos nosotros mismos, que tenemos ganas de enfrentar este desafío de la mejor manera, pero que nos acompañe como lo hacen siempre, que ya hemos plantado cara en varios lugares y eso la afición lo sabe, pero bueno, es como todo, siempre lo que mandan son los resultados y en este caso esperemos que los resultados sean buenos para nosotros. Gracias a ustedes y vamos arriba. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.